Análisis de los diferentes principios y criterios de la política energética El proceso de formulación de políticas energéticas se inicia a partir de la constatación de que existe una discrepancia entre lo que se tiene y lo que se desea El diseño de la política energética gira entonces en torno a tres preguntas estrechamente relacionadas ¿De qué se parte? ¿A qué se expira? ¿Y cómo actuar? Es con estas preguntas que se analiza un estado inicial y se busca llegar a una situación deseada, ficción Pasando por una serie de puntos intermedios cada vez más cercanos a la situación ideal El proceso se realiza gracias a un conjunto de acciones o actividades que se corresponden con los instrumentos escogidos En relación con cada una de las líneas estratégicas que se han planteado para cada objetivo Talas estrategias son revisadas y ajustadas a medida que se han alcanzado las metas fijadas para cada etapa Y de acuerdo con la disponibilidad de recursos Para ello, se tomó en cuenta el contexto nacional e internacional dentro y fuera del sector energético Así como sus cambios observados y previsibles Con base en este análisis se estiman los impactos en el medio ambiente y se valoran económicamente Gracias por ver el video ¡Gracias!